¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Mi nombre es Rafael Rojas y en esta ocasión hablaremos acerca del partido entre México y El Salvador en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 donde México ganó 3-1, un partido donde los primeros 45 minutos fueron nefastos, terribles para la selección mexicana realmente no hizo nada por hacer un buen partido en ese primer lapso, no tuvo posición de la pelota, no tuvo claridad al frente prácticamente es la repetición del partido entre México y Fiji de los Juegos Olímpicos, así es como yo lo vi y pues el segundo tiempo mejoró totalmente pero no fue lo suficientemente claro en las oportunidades de gol y sobre todo en la claridad con la que pudo tener las oportunidades sobre todo por los costados y un medio campo realmente efectivo cosa que no fue así, pero sí mejoró muy poquito la selección mexicana y ganó 3-1 de manera contundente mientras que El Salvador el primer tiempo fue muy bueno para ellos, tuvieron mayor posición de la pelota fue más entrega, coraje, ímpetus, ganas y sobre todo metiendo la pierna fuerte con mucha gallardía y mucha entrega pero simplemente fue todo lo que desplayó en este partido el equipo de El Salvador ya en el segundo tiempo ya no tuvieron fundamentos necesarios para poder hacer un buen partido ya en el segundo tiempo tuvo pocas oportunidades de gol, no tuvo ya las ganas, el ímpetu se la acabaron totalmente y sobre todo la condición física ya no las aumentó, fue disminuyendo y así fue como realmente aprovechó totalmente estas oportunidades la selección mexicana, la vulnerabilidad que tuvo atrás El Salvador para poder hacer estos tres goles muy bien cobrado el penal por parte de Raúl Jiménez también el jugador del Querétaro Ángel Sepúlveda realmente fue el que destacó en este partido al hacer el 2-1 un buen cabezazo y realmente fue la figura de este partido y sobre todo que realmente demostró que tiene posibilidades de estar próximamente en otras convocatorias esperemos que así sea porque este jugador del Querétaro tiene con qué destacar en la selección nacional esperemos que así sea y que siga teniendo un buen nivel con su equipo para que lo puedan seguir convocando el señor Osorio a la selección nacional así que si les gustó este video pues suscríbanse a mi canal y sobre todo sigan mis redes sociales que están al final de este video y yo les mando un fuerte abrazo y recuerden que el deporte como la vida hay que vivirla al máximo así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!